Hola a todos, soy Juanca y bienvenidos a otro nuevo video para mi canal Y esta vez estamos en otro episodio de aniversario Y si, hoy es 30 de abril Esto significa que también es día de niño Muchas felicidades niños que están viendo este video Y aparte es mi aniversario número 2 de mi canal Y para celebrarlo también vamos a hacer otro episodio más del aniversario de mi canal Y es sobre todos los easter eggs y curiosidades secretos de mi canal Si, les voy a conversar lo que ocurrió después y antes de mis videos Pero les voy a mencionar mis videos los que tienen más éxito Y también a los de este año también se puede y el del año pasado Y no vamos a hacerlo aquí en este lugar Sino lo vamos a hacer en el lugar donde comenzó todo Miren Este es el lugar donde inicié todo mi canal Solo que en estos tiempos, en ese tiempo yo nada más hacía así para agachar Porque no tenía tripié y nada más lo ponía en una mesa Y nada más sostenía en algo Y por eso yo hacía así para agachar, para hacer mis videos Pero esta vez con el tripié en estos momentos ya ha mejorado un poco Por eso Ahora empezamos los easter eggs Esto va a ser corto pero intenso Voy a hablar rápido El video que yo hice hablaba en el minuto donde pasaba La cara rosa donde es de Mickey Mouse En esa parte sí que me dio mucha envidia Y como que ya estaba enojado en ese momento En esa parte una vez que mi amigo Apareció muchísimo en mis videos Él hizo su primera aparición en mi primer video Él salió como en cara dulce El de Mickey Mouse Salió de Mickey Mouse Mi amigo que apareció porque una vez hace un año de mi vlog de la tercera temporada Hizo su primera aparición en el video de mi primer video Una vez que ya salió la cara de troll y como que lo tapé Pues ese es él La de Drake, la de Kiki, Do you love me? El amigo Brandon hizo su primera aparición Fue en el video de los youtubers que yo conozco En el video que él apareció De hecho él ni es youtuber Solo hice un video sacado de aquí En el video de los archivos borrados Una vez que les enseñé el video de cómo amanecí Y eso, eso sí Eso iba a aparecer en mi primer epic vlog Y hubo momentos no tan divertidos Y momentos... Había más videos Aparte de eso Y luego no se hizo realidad Nada más hizo la pasión Y ni... Ni... O el otro video Ah, sí, el video de... El que se parece a Katamari Y demás, sí Con combinación de algar.edu El gameplay que yo hice Es un pequeño cameo Que iba a hacer un video Sobre de las piñatas Y sí En su realidad Mi amigo Julián El que apareció por primera vez El video del carnaval De hecho Él apareció en mi epic vlog De la segunda temporada Y él apareció En ese momento Hice un video Que hice un unboxing De este micrófono Si no han visto Vayan a verlo Mi video Con más visitas Sobre gameplays Fue El de Free Fire En un tiempo Pensé que El video de la friso No iba a tener tantas visitas Pero Tanto que sí Me gustó la gente Y mi video De ser En mi casa No lo tenía planeado No lo tenía planeado Hacerlo Pero Como se lo planeé Y es el primer video Con más visitas Del 2019 Y Ese sí Tuvo buen éxito Y con eso Se suscribieron Ustedes De mi canal Mi amigo El que se cree Un amigo Llamado Escob El que aparece En mis videos Sobre fiestas Él hizo su primera Apareción En el video del carnaval En el video del carnaval Sí Es uno de mis videos Más Más Superados Y es uno de mis favoritos De mi canal Mi epic vlog De la tercera temporada Es el que Me gustó Porque hice un gran homenaje A mi primer video Y hasta hice un cameo De mi primer video En la callecita La carretera Por donde estaba Mi título De la tercera temporada En la panajada Y yo Que yo enseñé bailables Y Hice un hijo Y eso Y luego ya después del desfile Que ese sí fue el origen De mi primer video He hecho He hecho tres videos Sobre De la escuela Y es Casi no hago tantos videos Sobre allí Pero muy pronto A ver si puedo Con la serie Que yo Hice En el minuto De la tercera temporada Es el En el minuto Donde ya casi salía De la escuela Para ya Cambiarme Y ya vestirme bien Para la fiesta Este Desde el minuto Donde salió De un amigo Pues ese amigo Aparece en el video De Proyecto 181 Que es El proyecto Sí Apareció por primera vez En el minuto Donde les enseñan Mis camaradas De la escuela Esos aparecen Por primera vez En el video Del festival Del día del estudiante Que En el minuto Al final del video Del castillo De la senda parque Este Ese amigo Tenía planeado Haciendo desde Mi primer Epic Vlog Y Hasta el de En los 2019 Si se hizo realidad Hice un Cameo Por primera vez Haciendo referencia Pues de mi Primera Epic Vlog A la quinta temporada Del Epic Vlog Extra De la Quinta temporada Este Los amigos Que salve Aparecieron Por primera vez En el video De la carne Asada Y todos Los amigos Que aparecieron En el cumpleaños Son los que aparecieron Varios En mis videos Y hay unos Que no No En el cumpleaños Son los que aparecieron Son los que aparecieron Son los que aparecieron Amigos, ya puedo hablar Muy recibo Es que Estaban mis papás En la sala y luego me estaban Escuchando como hablaba Y por eso ya Otra vez regresé a mi guarida Para darle la despedida La verdad que De ir a mi guarida Desde hasta Mi casa, de mi cuarto Porque Ya tengo un chingo sin hacer un video Desde allí Y ya, me da nostalgia Y también ya tengo un chingo Sin usar el tripié Así moviendo para todos lados Ya tengo un chingo Porque Pues ya casi no hago vlogs Porque Pues ya no hay nada Por lo del COVID Y ya está interrupiendo Todos mis vlogs Por eso Pero bueno Espero que les gustó este video Si les gustó este video Solo da un like Y que te suscribas a este canal Y redes sociales Facebook e Instagram Y un saludo Y nos vemos Para el siguiente video Chaito 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 Gracias.